...con sus marcas para poder darnos una mejor oportunidad en nuestro torneo. Para empezar con Total Play, Toy Stick, MC Investment Advisors, Heineken, Grupo Miga, Marquetinera, Barrita Social, Sonoras, Casa Cuervo, Teca, Terraza Gril, Mayitas, Contempo, Scorpion, Tar Airlines, Cala de Mar, Mulligans, Mezcal, Zulum, X Virus, Story Bird y Carajito Café. Muchas gracias a todos nuestros patrocinadores por su apoyo. Muchas gracias por su ayuda. Agradecemos al área de golf y a todos sus colaboradores, por su entusiasmo, por la organización de este torneo, que sin ellos no sería posible, sobre todo, la organización, la fluidez y el desempeño durante el campo, la asistencia en reglas, así como la organización previa y post todo el torneo. Muchas gracias al starter, al Marshall, a nuestros asistentes Itzayana y a los profesionales, Antonio Orguín, Jaime Durán, encabezados por nuestro primer profesional, Javier Coral Montes. Muchas gracias.